Le dije a Dani Mateo, me gustaría decirse al presidente, eres tonto. Y cuando digo eres tonto, y la gente piensa es un insulto, ¿no? Bueno, que busque en el diccionario la definición de tonto, literalmente. Pero es cierto que entre el asco que me produce este señor, tengo que pensar que es mi presidente, que es el presidente de mi país. Y entonces, hay momentos que paso de decir, este señor está vendiendo mi país y a la gente a la que tiene que gobernar, la está vendiendo por un plato de lentejas que por quedarse en la Moncloa y por tener esa pseudo sensación de poder y de que gobierna algo cuando no lo hace, pero me da pena. Porque es triste pensar que el presidente de tu país te trata así, a mí y a cientos de miles de personas más. ¿Cómo estamos quedando a nivel internacional? Eso es un daño irreversible hacia este país y hacia los ciudadanos de este país. Y luego tengo la sensación de que la oposición, que está muy bien que salgamos a la calle y nos manifestemos y digamos lo que no nos gusta, pero, como decía José, no creo que sirva para nada. Cuando sí que creo que hay que dar la guerra y el valor en otros sitios. Me explico. Artículo 102 de la Constitución. Artículo 102 de la Constitución. Luego otra cosa es que salga adelante o que no salga. Pero bueno, hay que decir a la gente que en ese artículo se puede condenar y se puede ir a por el presidente y a por todos sus ministros legalmente hablando por maltratar a España. Que se lo lea en el artículo 102 de la Constitución. Que hagan una mozada de censura. Si sé que no la vamos a ganar, pero que la gente se moje. Y que eso sea día tras día tras día en el Congreso. Que es el trabajo de los diputados. No sacar a la gente a la calle tanto. Porque si nos convertimos en una especie de Venezuela de salir a la calle y no conseguimos nada, la frustración para la gente va a ser importante. Y yo creo que, desgraciadamente, este señor está ahí enquilosado al asiento y hasta que no haya elecciones...